Silvina Silvina es un mineral que cristaliza como la salgema y pertenece al grupo de los aluros. Es un mineral de origen sedimentario que se forma como resultado de la evaporación del agua del mar. El mineral de la foto 15.1 fue extraído de la montaña de sal, Cardona, Bajes, Barcelona, Cataluña, España. El diapiro de Cardona es una intrusión de sal que ha ascendido desde capas profundas de la corteza terrestre. Este fenómeno se debe a la presión ejercida por las capas superiores que obliga a la sal a moverse hacia arriba, deformando y atravesando las rocas suprayacentes. Este diapiro forma parte del conjunto de materiales evaporíticos que se depositaron en la cuenca del Ebro. La cuenca marina interior permaneció desconectada del mar abierto y se fue evaporando con la consecuente concentración y precipitación de sales. Estas formaciones salinas acumuladas en forma de estratos fueron recubiertas posteriormente por sedimentos aluviales y las formaciones salinas quedaron ocultadas bajo dichos sedimentos. Los estratos depositados a los pies de los relieves montañosos fueron comprimidos por los movimientos orogénicos. Las sales con su capacidad de fluir se acumularon en grandes masas, preferentemente en los núcleos de pliegues y ascendieron hacia la superficie. El diapiro de Cardona fue explotado para extraer sal ya en los tiempos romanos y contribuyó a la bonanza económica de la población durante la Edad Media. Durante la segunda mitad del siglo XX, la explotación del diapiro para extraer potasa desarrolló una gran actividad industrial a su alrededor. En septiembre de 1990 se cerró la explotación de potasa. Desde 1997 se puede acceder en parte a una galería minera, minería turística, en el Parque Cultural de la Montaña de Sal de Cardona. Aspecto general de la silvina Su hábito cristalino suele formar cubos de hasta 15 centímetros. Su estructura puede ser columnar, granular a compacta o maciza. Es un mineral incolor o blanco, gris pálido, azul pálido. Cuando está contaminada con hematita, toma un tono de rojo amarillento a rojo. Su brillo es siempre vitreo. Presenta un clivaje perfecto, siendo dúctil bajo presión. Es soluble en agua dando un sabor salado, con matices amargos. Su dureza es muy baja, al igual que su densidad. Pertenece a la aloedría del sistema cúbico. La forma cristalina más común es el cubo combinado con el octaedro. Ocurrencia, en cuencas sedimentarias, formando depósitos de lecho grueso con alita. También se lo encuentra como sublimado en fumarolas volcánicas y depósitos de cuevas. Puede incluirse en otros minerales como producto de metamorfismo de grado intermedio. A continuación podremos ver su diagrama de polvo de rayos X y su composición química porcentual. La próxima clase sobre Natrolita. Hasta la semana que viene. Si les gustó la clase denme un like, inscríbanse al canal para no perderse ningún video. Los libros de mi autoría se pueden comprar en papel y en impresión digital en Lulú y Amazon. O consultando en Google. Si quieres te puedo enviar el libro en PDF gratis al pedirlo en Alicia Libros 1 Gemel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!